No te pido, no te debo, me voy de tu vera, olvídame ya Que he pagado con oro tu carne morena, no maldigas paya que estamos en paz No te quiero, no me quiero si tú me lo diste, yo no te pedí, no me lleves en casa Que todo lo perdiste, yo también a tu vera, todo lo perdí Bien pagada, si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supiste dar Por un cura de parnea y bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste mujer Bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste mujer No te engaño, quiero a otro, no creas que por eso te traicioné No caigo en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué No te pido, no te pido, no me llevo entre esas paredes de ojos sepultas Penas y alegrías que te han dado y me diste esa joya que ahora pa' otro lucirás Bien pagada, bien pagada, bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste mujer Bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste mujer